Que lindo es conocer a alguien y sentir la impresión Que hace mucho tiempo yo te conocía Que lindo es mirar en sus ojos ese fuego hermoso Ese brillo lindo, la simpatía Mi vida todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo siempre me desvelo pensando en tu amor Y no se si piensas mucho en mi, esa es mi gran preocupación Pero yo aspiro corazón, que pronto muy pronto tu me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mi Para entregarte todito de mi Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Que lindo es saber que eres buena Y con la camellia, una rosa, un clavel yo te puedo comparar Que bello es saber que por dentro Eres tan hermosa así como por fuera se te puede mirar Mi vida todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo siempre me desvelo pensando en tu amor Y no se si piensas mucho en mi, esa es mi gran preocupación Pero yo aspiro corazón, que pronto muy pronto tu me des tu amor Para entregarte todito de mi Para entregarte todito de mi Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor